Bueno, vamos a seguir a este hombre un momento, a ver aquí hay algo más que coger, extinguir, extinguir, nada se pone en rojo, pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, carta de mara, nos parecemos a una familia, espalhamos uno, 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 vale. Uy, hacía otra vibración. Oh, un gran cofre. Oh. Ah, solo que alguien nos ha hechizado. Y aquí no parece que haya nada más. Oh. Aquí hay un humo. Se han ido para abajo. Primero vamos a ver el otro. Las han hechizado, seguro, estoy seguro de ello. No, aquí no, pero aquí sí. Este lado no hay nada. Aquí sí. Otro candelabro de estos. Ay, algo me vibra. ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro? Oh, pero hay algo detrás. Seguro. ¿Qué es esto? Vamos al otro lado. Tenemos un armario. No puedo coger nada más aquí. Ahí abajo no hay nada. Oh, vale. Vale. Sí. Vale. Ya lo hemos hecho. Ahí también. Aquí tampoco hay nada. Solo queda ahí. Oh. Oh. Está bien, se iba afuera. Vale, que hemos recogido un par de cosas. No, misiones no. Inventario. Inventario con el aceite para espadas. Para usarlo aplico la espada. Aceites. ¿Dónde? Yo no tengo ningún aceite aquí. A ver, ¿esto qué es? Este tiene menos, efectivamente. Y esto... Nada, vale. He encontrado una muñeca. I found a doll in Tamara's room. Tell me about it. Heh. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you balmy? I made it for her. She was four, perhaps five winters old. Nosotros estábamos en Vizima en el mercado, y ella vio a la heredera Tris Merigold. Insistió que debes tener una dola como ella. No podía pagar una cosa de ese tipo, así que hice la dola con mis propias manos. ¿Esto es Tris? No ofensas, pero no es muy bien con tus manos, ¿no? ¿Por qué no te tomas un poco de rojo y veas una imagen de una mujer abierta que puedas tenerlo? Vale. ¿Me lleva todo para abajo? Pues vamos para abajo. Uno se pierde aquí. Pero aquí no sigue ninguno de ellos. ¡Oh! ¡No! Vamos para abajo. Ah, que hablé con el balón. Vale. A ver, balón, balón. ¿Eres balón? A ver, tú. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Ay, 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 qué responsable, ¿eh? A ver, pues el amuleto. Vale, voy a ver el conjurador. Vale, pero había algo aquí en el suelo también. No me dejo examinar esto, pero... Bueno, vamos a seguir bajando, a ver qué encontramos abajo. Porque aquí este hilo rojo sigue caminando, nadie sigue para abajo. A ver qué tenemos aquí. Este no quiere hablar conmigo. Esto sigue por aquí. Calla, calla, hombre. Esto sigue por aquí. Vamos a ver, después de esto... ¿Esto está abierto? Sí, pero no voy a entrar. Esto va por aquí. La jarra. Ahí hay una puerta. Todo esto. ¿Qué más? No. Aquí. Ahora seguimos por aquí. Y aquí hay algo. Oración. Vamos a ver. Fuego eterno que iluminas los corazones y nos das la luz. Y nos das luz. Confórtanos con tu calor, seca las lágrimas, quema a los enemigos y acoge bajo tu cuidado a nuestros amigos. La saluda a mi madre, castiga a mi padre, ayúdame a cumplir mi destino. Vale, ¿algo más? Un altar. Bueno, aquí no hay nada más. Perfecto. Pues hay que hablar con un conjurador. Nada, paso de sacar estos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos para arriba. Encuentra la cabaña del conjurador. Quita, hombre. A ver, caballo, ¿dónde estás? Ven aquí. A ver, ¿cómo de lejos está esto? Uh, está bastante lejos. Campamento de bandidos. Ah, mira, puedo teleportarme aquí, ¿no? Vale. Eh, ¿dónde está el...? Ay, no, mierda. Comí una manzana sin querer. ¿Dónde está el esto aquí? Ah, aquí fuera. A ver. Ah, el caballo me vuelve. Nos hemos hecho medio amigos del balón. Luego miraremos el tablón. A ver, ¿por dónde es? No, estoy yendo por el equivocado. Colocar punto. Eh... Ah, bueno, sí, tengo que ir por aquí. Ah, bueno, sí, tengo que ir por aquí. ¿En serio? A ver. A ver, eh... Está aquí fuera, creo. Ay, no, este no es el camino. Me he equivocado. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Vamos. Calla, viaje rápido. Venga. Pisaos que son, eh. Les gusta hablar a estos aquí. Vamos a ir a rama negra. ¿No es donde estaba yo antes? Caballo, ven aquí. Vamos. Vamos a buscar a ese conjurador. No, no, no estoy ni un extraviado. Gilipollas. No hay nueve vaciles, eh. Ah, no puedo. Ah, no voy a pagaros. Te digo yo que no vas a sacar nada. Te digo yo que no vas a sacar nada. ¡Ah! Están siempre, maldito. Wow, mierda. Arquero. Arquero. ¿Otro? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Ahora qué? Mira, ¿qué? ¿Qué haces tú, hombre? ¿Qué? ¿Venga, qué? ¡Vamos! A ver qué haces ¡Vamos! ¡Y creo que has muerto! ¡Zahka! ¡Zahka! ¡Y Zahka! Tengo que preguntarles a un hombre que podría tener amigos de Hedrick todos trabajados No... No creo que el varón se ponga contento, pero bueno Lo siento mucho ¡Oh! Había ahí una arma rara Ah, una arma... Arma secundaria nivel 5 Virote... Maza... Ahí... A ver, este... Nada... Nada... Más flojo... Pues nada, fuera... Vamos a hablar con el señor este A ver qué tiene que decirnos ¿En serio? ¿Me esperabas? Oh, aquí han comido dos Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda ¿Lo has hecho tú? ¿Protegía de qué? A ver... Designed to protect her... From what Oh, de de ella... Besieged, she was evil all around Wanting to possess her Old magic, born of oblivion From dark sources emerged Old magic? Can you be more specific? Tis not for mouth speech Nor for the touch A small protective charm Not a thin more appeller could do Vale, a ver... Sí, yo, este hombre está un poco loco. ¿En serio? A ver... ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Dónde has ido, chica? Bien, voy a comprar tu gato. ¡La vela! ¡La pequeña vela está riendo! ¡La amaba! ¡Ring, ring! ¡Y ella seguirá! ¡Pero por un tiempo! ¡Pero se preocupa de los verdes verdes! ¡Raspberries, también! ¡Vale! ¡Vale! ¡Objetos de misión! Vamos a ver si nos encontremos algún... ¿Puedo ir en caballo? Creo que sí. A ver si nos aleja demasiado. ¡Ahí hay lobos, parece! ¡Vale! ¡Vale! Vamos a ver dónde se ha metido. ¡Dame, eres un gato! ¿En serio? ¡Eh, eh, eh! ¡Quietos! ¡Vamos! ¡Todos muertos! ¡Venga! ¡Dame eso! ¡Vale! ¡Tú dame eso, también! ¿Dónde está la oveja? ¡Está ahí! ¿Se ha vuelto para casa o qué? ¡No! ¡Eso es un lobo! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No me toque los lobos! ¡Dame eso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 No hay un lobo cerca... ¿De dónde vas? ¡Vamos! ¿En serio? ¿Tiene que acercarse al puto lobo? ¡No hay un kochis! No hay... ¡No hay un perro! ¡Venga! ¡No hay un perro! ¡Haz, que solo para la cara! ¡No hay un perro! ¡Joder! ¡Ohio! Pero no hay un perro de las personas que traen a la cara! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Venga, venga Vamos, ven No, no, ahí no, ahí no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, vamos, atácame, ataca Oh, 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 guayao, se me ha dado Eh, 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 quieto, quieto A mí no me toques, eh Vamos, he muerto Vamos, ¿qué tienes? Perfecto, entonces aquí hay una cueva Vamos a ver que hay una cueva, esta Uy, es una cueva muy grande Eh, va para el mundo Ah, no puedo ver la cueva, en serio Ah, si bajo aquí, ¿puedo subir? No lo sé, así que de momento No vamos a ir porque lo más suelo es que venga Pues neta, es una cueva de misión por aquí Ah, ¿dónde está su oveja? Vamos 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 Venga, oveja, coño Venga, oveja, coño Una vez, una vez Ven aquí, venga Venga, perfecto Ya tenemos a tu oveja Oh, sí, oveja Qué bonita Sí, sí, venga, venga Hay que hacer conjuraciones aquí Hay que hablar con los espíritus y bla 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 Ah, venga, me vas a ayudar ya Sí, exacto Me vas a ayudar Tienes a tu cabra Ok Ok Tienes a tu cabra Tienes a tu cabra Tienes a tu cabra Magia de sangre Magia de sangre Magia de sangre Ay, la rata esta esta muy Estaba muy quieta Antes de que la acordaran, ¿eh? Dere de mí Venga Venga Arroja Vengo arroja ¿Quién es? No, Ana. No, Tamar. Solo el niño. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Un niño que no vive, pero no murió. Necesito más información. Está terminado. ¿Es eso? Eso es. Los espíritus no tenían nada más que decir. ¿Como dónde han ido o dónde están ahora? Tú viniste a un orgullo, y orgullo lo hice. Ellos han ido, el niño permanece. Mentionó un niño. ¿Quién? ¿Por qué, Ana? ¿Ana fue embarazada? Sí, sí. Y se ha descargado. ¿Baron no mencionó eso? ¿Tienes miedo, tal vez? ¿O se desesperado o olvidado? ¿O tal vez no tenía un deseo de recordar? ¿Cómo sabes todo esto? Ana te ha dicho todo esto? ¿Era vino aquí después de lo que sucedió? No, no Ana. Es lo que me dijo los homens. Bien, así que puedo asegurar que es verdad. Los homens no necesitan tu fe para ser verdad. Es tú que necesitan los homens para llevarte a la verdad. Vale. A ver, ¿qué le pasa al bebé? Sabemos que el varón entonces se maltrataba a su mujer e hija. Now it wanders. It seekss vengeance. A botchling. White wolf. Wise wolf. Catch the botchling. The botchling will help. Lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. Tis a being cursed. And witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. All right. Why do you want its blood? Blood. Blood, blood. It binds men for all ages. The living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. And what does the Pella do? He awaits forefathers' eve. He mixes the blood with milk, herbs and hens' feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no forefathers' eve this year. But we'll find a way all the same. Uh-huh. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aymroin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. A ver, he's a pera de los anterosados. You're right. You mentioned forefathers' eve. Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die. Their earthly matters unresolved. Then they require help. Or they'll not know peace. Forefathers' eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name. Appears their regrets. Only then may they depart in peace. Joder, da mucha información útil, la verdad. Muy interesante. Ha de saber dónde está. Bueno, he de saber dónde está. Vamos a ver. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight. Near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Muy bien. Bueno, actualizada la misión. Está lloviendo como Dios manda. Y tenemos más misiones. Oh, he subido un nivel. Bien. Esto, aún estamos en ello. Aquí estamos con los asuntos familiares y tenemos que reunirnos con Geira para hablar con el mago elfo. Estos no podemos hacerlos aún. Misiones secundarias. Esta, donde lo hemos empezado. El corazón salvaje. La podemos hacer en Belén aún. Oh. Tenemos que examinar esta aún. Ahora cuando le está como principal de momento. Este, pues no, gracias. Cartas ahora mismo tampoco es muy importante. Y ya está. Vale, pues esta la monocamos como principal. Y vamos a ver el mapa. Esta está aquí. Ah, bueno. Esto ya... ¿Cómo quito el...? Ah, vale. Así. Pues tenemos que ir a hablar. Vamos a hacer eso. Simplemente para tener información sobre Ciri. Antes que nada. Pero... Lo dejaremos para el siguiente vídeo. Hemos subido de nivel. Lo que vamos a hacer rápidamente es... Personaje. A ver, tenemos aquí... A ver, no. Aquí. Vamos a poner este aquí. Tenemos un punto. De retirar madura. Y este, ¿cuál era? Persuasión. Vamos a coger persuasión. A ver, tenemos que subir a nivel 2 de alguna forma. Así que vamos a... A poner uno aquí. Y a Marte vamos a poner aquí este. Bien. De momento, pues son los que tenemos. Somos felices. Hemos subido el nivel. Zazka. Vamos a guardar la partida. Vale, partida guardada. Y eso. Vamos a dejarlo aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a ver la habitación de Ciri. Vamos a terminar la misión del Barón Sanguinario. Encontrar a su mujer e hija. Si están vivas, efectivamente. Vamos a reunirnos con Keira. Si nos deja luego. Espero que sí. Y hablaremos con el Mago Elfo. Y... A ver cómo seguimos esto. Así que... Estad tan tentos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gentocilla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!